¡No! 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 ¿Y dónde está la vaca loca? Levante la mano arriba, la vaca loca, acá está, vea Eso La vaca loca de mi mujer, dice el señor Por ahí viene la vaca loca La vaca loca de mi suegra, dice el señor, vea Porque se mete con la suegra Palmas arriba, Ecuador, Ecuador Esa alegría con las palmitas arriba, se baila mejor Eso, mano Y que viva la bautizada Pero más fuerte, viva la bautizada Vaya, 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 vaya Vamos, eso me gusta a mí ¿Dónde está el barrio más alegre? La familia más numerosa Y el traicito más largo Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí viene, ahí viene Échale a volar esos globitos Échale Hola, pobrecita amareta Reventando está Qué bonito tocar la banda El ritmo tan ciudad Allá vienen los vendedores El ciclo ya llegó En la cancha va y nunca hay celo Alegrando está Y vamos a gritar fuerte esta noche Que viva la bautizada Vamos a brincar, a bailar, a gozar, a pasarla bien Sí, señor, esto suena, dice Acelerando, acelerando Ajá Que me quisiera Que me quisiera Que me quisiera Complacencia inmediata DJ Nando Ajá En vida, en vida Porque ya de muerto Ya de muerto Y ya para qué, ¿verdad? Los que se sabe Los que se sabe la canción Van a cantar A todo pulmón Ok Vamos a ver Dice Un, dos, tres Es vida Que me quisiera Pero no canta ¿Qué pasa? En vida Que me quisiera De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué El otro Se ha de llevar Yo por eso Ahora que estoy vivo Yo, yo tengo que hacer todo, hermano Porque si no Saludos cariñosos De parte de Juan Dior Corporation La afirmación De primerísima calidad En esta noche Y señor ¿Quién es más querido? Y en vida es una sola, hermano Así dice Gerardo Morán ¿Dónde está la gente más alegre? Vamos a cantar esta noche Vamos a bailar Con el estilo De partir Ya de este mundo A nadie Voleré A nadie Bendicaré Ahí todo se ha de quedar Están cansados Seguimos Paramos Ok Así me dice mi esposa Seguimos Yo le digo Sí Paramos Le digo No Y nos vamos Y nos vamos De largo Y a ocho guaguas Que ha de ser Pues oiga Ay, ay, ay Verbenita La música que contagia esta noche Al ritmo de DJ Nando Master Flash El sonido que te acompaña En los mejores eventos Sí señor Sí señor Abre Abre La luna Por el oriente Alumbra el amanecer Abre Treme la puerta Verbenita Que tu amante soy Verbenita Que tu amante soy Si así bailan Si así bailan Y eso que aún no han comido Que será cuando ya coman Oiga DJ Póngase las pilas Hermano Esto suena Y dice Que me des un beso Yo quisiera Que me des un beso Yo quisiera Y después morir Verbenita Y después morir Uy Que sabor Pásenme la verbenita Pásenme la verbenita Hasta las quince de la mañana Y se viene otra vez Pero ahora Al ritmo de banda Que rico Ecuador Solamente los ecuatorianos Que vive el Ecuador Que viva la fiesta Que viva la bautizada Que viva el padrino Y que viva mi suegra Pero bien lejos La condenada Porque si que mata vidas Oiga Señor Bailando 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 Y donde están los friotes Bailen nomás Bailen Que esto Que tiene pieza Se prendió la pieza El yunguito chumadito Ajá Y con el espaldito hasta arriba Que suene Que suene Que suene Es una persona bien alegre Y buena gente Es el padrino Para allá Y con dos Ajá El padrino es terrible Por eso está solterito Le iba a presentar a mi ñaña Pero ya Mejor no Mejor no Para que lo goces Estamos gozando Dice Ecuador Ecuador Como dice mi pana Como dice mi pana Cui 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 Cui